Esto es... Me nace del alma, catarría mi pueblo Esta tierra hermosa donde yo nací Recuerda mi infancia, el sufrir es de ti Amores y grato yo siempre perdí Soy uno de tantos que dejó su tierra Me fui para el norte para progresar No cambio mi suerte y la miseria Buscando mi pueblo pensé regresar Mi tierra bendita de Santa María Que en tiempo de lluvia suele perecer Los cánticos lleven que siempre contemplo Hermoso concierto de un atardecer Ahí te va, Oaxaca Esta es mi tierra, compa Que por nada dejo Música Aquí está mi tierra, que por nada cambió La escasa de adobe que hoy día yo fijé Mis padres queridos Sigue trabajando Música La tierra y la siembra jamás dejaré Mi tierra bendita de Santa María Mi tierra bendita de Santa María Los cánticos de Santa María Los cánticos lleven que siempre contemplo Hermoso concierto de un atardecer Música 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 Música